El festival de festivales no se detiene, hoy comenzaron las actividades en el Baby Taekwondo y por primera vez se incluyeron competencias para personas con discapacidades diversas. En el Coliseo de Combates encontramos historias de superación que en el deporte descubrieron. La inclusión llegó al Baby Taekwondo para resaltar lo mejor de cada participante. En Taekwondo yo soy muy feliz porque el profesor Walter me da enseñanzas y consejos y también me dice lo que mi hijo era mío, no debo enamorarme de ninguna chica. En el tatami no hay limitaciones, las ayudas son válidas y las presentaciones intactas. Porque a mí me encanta el Taekwondo, me pone muy contento. Para mí la competencia es super cool porque te traen muchas enseñanzas, muchos sueños y nunca dejen de soñar. Un sueño deportivo que comparten competidores, entrenadores y familiares. Digamos que el mismo grupo estamos con esta visión de demostrar que nuestros hijos son más que una discapacidad, en donde ellos tienen sus talentos y pueden fortalecerse y que una sociedad sea más inclusiva. El deporte une más allá de las diferencias. Por primera vez chicos con capacidades diversas, 6 en femenino y 19 en masculino participan en este festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!